En nombre de todos los que nos ven, feliz año nuevo Oiga, no le voy a dar pan No le voy a dar pan para allá No Feliz año nuevo dígale ¡Nuevo! En eso Marcelinito Huele a pan En nombre de todas las personas que lo aprecian, mire Amarra Feliz año nuevo ¡Pan! Haganita Feliz año nuevo dígale esa llave Feliz año nuevo dígale Feliz año nuevo Bueno nosotros le damos un abrazo en nombre de todas las personas que le tienen mucho aprecio Pescado Metalle pescado Vaya Marcelinito Vaya Marcelinito